El Pequeño del Barrio, Producciones Maquico Vamos a recordar esta cumbia sabrosa señores al estilo de la máquina Nos dice una cumbia al estilo de las tres voces dice La máquina arrolladora, sonido, fantasía 2000, bienvenidos Oye como dicen, todos bicharacos con las manos hacia arriba, todos bicharacos con las manos hacia arriba ¡Eh, eh, 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 eh Aderbolido sabroso La gente parrandera Y esa noche como empieza mi cumbia sabrosa Mi charlado fiesta de locos Aderbolido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Los superiores Esa noche Mis chamabos Los hombres de negro El río, el bingy, el crudo, el chido Todos los hermanos en dura Malete, su gente Gente para la chanza de coraza Gente parrandera Gente parrandera Gente de tanis Gente de qué decir La gente de sonido super bata Toda la gente Sonido fantasioso de coraza La máquina arrolladora Sonido Fantasía 2000 Bien, 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 bien Oye, qué bonito sabroso Una cumbia diferente Al estilo de las tres voces Viene la voz y excita Mi compadre Sonido parrandero Ángeles compadre Y apresente a los peludos Junior Forever Ea, 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 ea Para toda mi gente de Cabo Can, México Super bata Sí, señor Nos va Oh, yeah Ea, 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 ea Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, 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 ea Y esta noche para mi Miki Los 10 por ciento Esos chiflados 10 veintiocho Para mi gente del Jitu Barrio Esos miches mugrosos Ea, ea, ea Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche para toda mi gente de Caguacán Si señor Puro, pero puro, pero puro, pero puro, pero puro Pinche sabor Échale parrandero, échale fantasía Esto se puso hasta su madre Por esa buena combinación Si señor, si señor Ea, ea, ea Oh yeah Esta noche con el fantasía Esa pinche locución de alto pedo Ay we Ese señor, ese señor chucho Se la rifa Ahí we Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche para mis chamacos de sonido Alexis Échale, échale Concepto Supermata Ahí te viene mi compadrito Supermata Échale mijo Ándale Concepto Supermata Así se baila Así se raza Esta noche en Caguacán, México La presencia El concepto Supermata Fantasía 2000 Y sonido parrandero Eh, 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 eh ¡Gracias!